¿Sabían que Kate Winslet tenía en el instituto el mote de grasa de ballena? Madre mía. La protagonista de Titanic, Kate Winslet, está de actualidad porque precisamente hoy cumple 35 años y tiene muchísimos fans por su talento y su belleza, pero cuando iba al instituto no tenía tantos fans. Cierto. Fíjense bien en estas imágenes porque estamos viendo a Kate Winslet a los 15 años de edad. En esa época llegó a pesar 83 kilos y por eso sus crueles compañeros de clase le pusieron el mote de blubber, que significa grasa de ballena. Pero las cosas cambiaron poco después cuando Kate Winslet se presentó al casting de la película Criaturas Celestiales. A los productores de este film les gustó mucho su prueba de casting, pero le pusieron una condición para darle el papel. Debía adelgazar. Así que el adolescente Kate Winslet estuvo un año haciendo dieta, de modo que justo cuando empezó el rodaje de Criaturas Celestiales, la chica ya tenía el peso que le habían pedido. A partir de entonces Kate Winslet no solo inició una brillante carrera en el cine, sino que además se convirtió en una de las chicas más deseadas de su instituto. Un poco temprano para eso.